Más de 600 autopsias se han realizado en el Departamento de Medicina Forense de la ciudad, donde se han atendido cadáveres de toda la zona atlántica. Los registros de muertos los vamos a tener hasta el próximo año, en los primeros días, porque todavía no se ha computado nada. Ahorita vamos por las 618, solo le puedo decir, ¿verdad? No sé cuántos son de las 6 y cuándo son los de afuera. Sé que también que para este mes faltarán unas dos autopsias para llegar a las 60 muertes. ¿Verdad? De las 60. ¿Solo en el mes de diciembre? En el mes de diciembre. Cuatro, solo hubo un cadáver a las 12 y 50. El 25 sí amanecieron cuatro y uno que vino de afuera son cinco, ¿verdad? Según mi experiencia, ya para el 31 no es mucho, ¿verdad? ¿Y de afuera tampoco? Sí, ya si no, si en este mes ha venido, han venido todos los de afuera, ha venido tela, que tela viene cada rato, ha mandado ruatán, ha mandado tocoa o lanchito. ¿En el mes de diciembre entonces 60 hasta los momentos se tiene registrado? Saltarían unos dos o tres para completar las 60 autopsias que vamos a hacer. El médico forense Carlos Lanza añadió que la incidencia de personas muertas para el 31 de diciembre siempre disminuye todos los años, por lo que la población debe reducir el consumo de bebidas alcohólicas. El 24 yo ya sé que después de la 1 están saliendo los cuerpos, así como sucedió este año, que ya después de la 1 de la mañana comenzaron los muertos por accidentes de tránsito, porque la gente se ingiere muchas bebidas alcohólicas, agarran esas motos, los vehículos y se van y se matan. Todo está bien, te buscigar para todo lo que se requiere, ¿verdad? Y nosotros aquí, yo tengo, estoy trabajando con la gente que tengo y cada quien tiene sus horarios de trabajo y lo cumplen, ¿verdad? Lo más importante es que tienen que cumplir su horario de trabajo. Es lo que hacen unos estallos, por ejemplo, yo cubro las mañanas, otros cubren la tarde y otros cubren la noche. Para Telenoticias les informó Yasmira Locandro y en cámaras, José Cruz. Gracias.